Cuando el amor llega así Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da de cuenta Y que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a freno Ni lo para un par de riendas Cuando el amor llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Que tiene el tiempo contado Pero no se da de cuenta Y que un corazón amarrado Cuando le suelta la rienda Es caballo desbocado El potro la tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le da Porque después de esa vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Cuando el amor llega así Llega así De esa manera Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Ni fecha en el calendario Ni fecha en el calendario